El consultor Gabriel Orozco afirmó que es necesario poner en la agenda de los candidatos presidenciales el tema del software libre, pues se ha demostrado que tras la crisis de Estados Unidos, los únicos que no perdieron su trabajo son los informáticos. Entrevistado en el marco del Congreso Internacional de Software Libre, explicó que hay una demanda importante de mexicanos en Estados Unidos para este campo laboral, pero no hay oferta. Por ello, enfatizó que las universidades públicas, en conjunto con las empresas, deben impulsar talentos para que en un plazo de cinco años, México sea un polo de desarrollo en este ámbito. NTR Televisión